Mi cuñado nos hizo una invitación a tener mascota en la casa. Jorge, mi esposo, y mis niños, pues estaban muy contentos que iban a tener mascota. Y yo no quería al principio porque a mí no me gustaban los perritos ni los animalitos. No soportaba yo a los perritos, a los gatitos, que entonces de cuenta que yo llegué a casa a mis papás y les dije, ¡Ay, les traigo un regalo! Les aventé a Harry como por cinco días. Y así su hijito no lo quiso de regreso, lo trajo y la que lo cuidaba era yo y así me fui encariñando con él gradualmente. Harry es bien callejero, entonces quiere andar conmigo en el carro para todos lados. Que si voy al sub, voy rápido, no sé, a la tiendita aquí en la colonia. Harry nada más quiere andar conmigo, o sea, que lo cargue, que lo cargue para todos lados. Él es muy cariñoso conmigo, él este... Ah, mientras no me hagan a mí algo, porque se les va encima, es el más apegado. Ah, él es Harry. Ya cuando Harry tuvo bebés, Jorgito se entercó que quería un hijito de Harry, un hijito de Harry. Lo eligió desde un principio, desde que lo vio, lo eligió. Él quería el de las botitas blancas, que parece que tiene botitas. Y también yo al principio no lo quería porque puso otro perrito, más trabajo. Y qué te digo, ya cuando acordé, ya también estaba bien encariñada con el señor Lucho. Chupela. Una vez se me salió de la cochera, lo casi literal lo atropellaron. Cuando vi que el carro lo aventó con la fascia, me bajó, me subió la glucosa, yo no sé, pero se sintió horrible. Dije, híjole, ya le pasó la llanta por encima, pero no, se paró y siguió con sus travesuras. Este es Lucho. Lucho es muy casero, es como más independiente. Él es defensor de su casa. Lucho es muy cuidador. Parecen perros y gatos, se pelean horrible. Por ejemplo, luego por mi atención que no, que los acaricie aquí a uno. O sea, son bien peleoneros entre ellos. Sí se llevan bien, pero ya cuando se trata de competir, Lucho siempre le está echando bronca a Harry. Lucho le encanta el café, compadre. Le encanta. Una vez dejamos una taza, cuando acordamos estaba sumido en la taza de café. Cuando volvió a agarrar un pedazo de concha y estaba extasiado. Si ponemos la cafetera se vuelve loco, por eso ya casi no ponemos café porque es su debilidad. Se roba la comida. Un día mi suegra nos regaló pozole, entonces ya yo estaba súper contenta porque iba a comer mi plato de pozole. Lo calenté todo y no sé qué, ya me salí de la cocina. Me tardé dos minutos. Cuando regresé, Lucho estaba comiendo pozole. Come y come el plato de mi pozole. Y cuando se levantó, todo chorreado rojo así del caldo del pozole. Lucho, ay qué bonito papá, ¿y qué quieres? ¿Quieres esto, verdad? ¿Y tú qué haces ahí abajo? Pues nos costó trabajo porque más que nada es un compromiso bien grande. No es así como que un muñequito cuando quieres lo pelas y cuando no, no. No es un regalo de reyes, no es un regalo de navidad, no es un regalo de día del niño de cumpleaños. O sea, es un compromiso para 10 o 15 años o hasta más. Se integran gradualmente y tú te integras a ellos, pero más que nada son ellos los que te ganan. Son seres como que muy inocentes y te ganan. Son como unos niños chiquitos, haz de cuenta. Dice mi esposo que los tengo bien chiquiados. Y por ejemplo, ellos pues están bien acostumbrados a que estemos en la casa. Yo haz de cuenta que ya no conozco, por decir, mi rutina sin ellos. Y yo creo que ellos sin mí tampoco. O sin nosotros. Sí es dedicarles gran parte de tu día. A mí.